Delincuentes detienen a paisanos tras cruzar el puente 2 y exigen una cuota de protección de mil dólares. Tras darle una cantidad en dólares, el conductor señala que no trae más y pide dejarle para la gasolina. El criminal recibe llamada y luego les pide 300 dólares para dejarlos ir. Echale, échale pa. Es un 300, yo no tengo 300. Nada más hay 300. Ponle 300 dólares más de 150k aquí. Ya está, ya está. Yo no tengo ya efectivo. Espérate, déjame ver si alcanzo aquí. Espérame. ¿Qué rollo? 50k. Sí. No. Sí. No. No.